Los seres humanos, al igual que las plantas y los animales, dependemos de los cuatro elementos de la naturaleza. De los alimentos de la tierra, del agua que bebemos, del aire que respiramos y del sol, de la luz y el calor del sol. Está en nosotros, cuando aquietamos nuestros pensamientos, recoger esa energía de los alimentos de la tierra, del agua, del aire y del sol y reconstruir en nuestro interior esa quinta esencia, la energía vital que me ayuda a mantenerme en salud o a recuperar la salud perdida cuando enfermo. Tierra, agua, aire y sol. Y a partir de los cuatro elementos, la energía vital que me recupera de las enfermedades y además me aquieta la mente.